Como ustedes saben el día de ayer fue la Nano Cup y bueno lamento no haber dado lo mejor de mí en este torneo Pero los voy a dejar con más o menos lo que fue mi participación Lamento no haber ganado el torneo, la verdad no es que me importe mucho Pero di lo mejor de mí, no me siento mal ni nada Pero bueno, gracias a Torino por invitarme, me alegro con haber participado Y bueno, sacarle unos clipsitos para ustedes ahí, así que ya ustedes saben chicos No olviden dejar su buen like en este video y suscribirse, vamos para esos 7 millones Y bueno, lamento no haber dado lo mejor de mí Esta fue mi participación en el torneo de Torino Esto también hace lo propio y pronto pronto se va a empezar el descuento Se va a empezar el día de hoy las gran batallas con 35.000 personas expecteando en la primera partida Observando mientras que vemos un enfrentamiento que está a la distancia entre Hamita P Que se acerca, que se asoma, tiene gente, el número 17 que está absolutamente al lado También tiene el número 1, el número 5, hay un montón de personas Pero miren, York está junto a Hamita P y esto puede ser un enfrentamiento legendario De una toque lo vemos a la distancia que está observando, que oye, que sabe, que tiene gente Pero miren lo que está pegando Ninja, Ninja que se quiere llevar rápidamente a lo que es Creo que fue de Nino, creo que fue, confirmo que fue de Nino Así que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque Efectivamente Ninja, con maldito Ninja de mierda, hijo de p*** ¿Quién fue eso? Tan rápido, loco, se me fueron Tan rápido, loco, se me fueron Tan rápido, loco, se me fueron